Ahora llegan las mezclas, mashups y remixes de tu música urbana. Música urbana, la crema mezcla con DJ Cream. Bendiciones latinos, bienvenidos a la crema mezcla, soy DJ Cream, listo para ponerlos a disfrutar de lo mejor de la música cristiana urbana. Déjame saber de qué país, de qué ciudad estás en sintonía ahora mismito. Estamos transmitiendo a través de 40 emisoras a nivel mundial, la crema mezcla. ¡Súbelo, súbelo! Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán. Y los cristianos, ¿dónde están? Que no los veo. Olvídate lo que dirán. Dime, 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 dime dónde están. Todos los que dijeron que a Jesús no negarán. Los que en la mesa con los pecadores cenarán. Todos los que dijeron que a Jesús invitarán. Dime dónde están que no los veo. Me tiraron la piedra y yo la caché a Jesús. Calqueo, pa' que en el cielo mi nombre tache. Sigue con lo mismo que en Pache. Yo decidí hacerlo como Jesús hace. En el barrio, en la esquina, en la cancha o en la marquesina. Inyectando al Estado, si a tu bocina, pero... Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán. Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán. Indio Mar, tú dices que no la tengo. Y si me ves con ellos, no es que ando realengo. Ejí, cristiano, ¿por qué me sostengo? Y por amar a todos, sigue así, pa' que lo viso. Él dame el top y súbete esto a TikTok. Me metí pa' la cabina sin quitarme la croc. Y tú me ilumines cuando yo me meto pa'l blog. Hasta con trenza y a uno montando con plot. Pero miro hacia atrás y si los veo. Sentado en el mismo asiento y sin trofeo. La meta es salir aunque se ponga feo. Y los cristianos, ¿dónde están? Olvídate lo que dirán. Olvídate, olvídate. Y los cristianos, ¿dónde están? Que no los veo. Olvídate lo que dirán. Olvídate, olvídate. La crema mezcla. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives muy, siempre en mí. Siempre he pasado una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Todo cambió cuando te sentí, vives muy, siempre en mí. Todo cambió cuando te sentí, vives muy, siempre en mí. Todo cambió cuando te sentí, vives muy, siempre en mí. Señor, te has dado una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Cuando yo estaba perdido, fue tu amor en mi camino, que prendí una llama y me dio su calor. Cuando puse mi mirada en ti, me llenaste de fuerza, me inundaste con tu gracia y tu perdón. Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba, fuiste tú quien me enamoró. Me prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo, que tú eres real, Señor. Que jamás vuelva a pasar, que te cuida mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí. Que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir. Que soy todo tuyo, que eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo. Nadie y nadie podrá separarme de ti, pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Gózate este reggaetón con letras clean en La Crema Mezcla. Yo sé quién vive en mí y por él soy así y además entendí el por qué estamos adelante. Yo sé en quién yo creí y por él decidí. Ya que tú sabes a quién tengo, 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 tengo. Tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor, que más lo que el mundo no me da. Tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tamo adelante, que más lo que el mundo no me da. Bueno, adelante, adelante, te lo aseguro, tan adelante que hasta me vi en el futuro. También vi a los que me levantaron muros, como se chocaban con el suelo bien duro. Así que, adelante, adelante y la cruce en mi cetro, tan adelante que el presente pa' mí es retro. Tanto me adelanté, que todavía no he empezado y ya terminé. Tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor, que más lo que el mundo no me da. Tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tamo adelante, que más lo que el mundo no me da. Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream. DJ Cream. Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre, esperanza que ilumina, esto suena bien. Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo, de América Latina tu voz fina, esto suena bien. Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo, de América Latina tu voz fina, esto suena bien. También tenemos el ritmo, y quizás por la mente te pasa, decir que esto es lo mismo, pero lo mío no pasa. Más, más que un beat, más, más que melodía, más que una simple armonía. Tú sabes que esto suena bien, así es como debería. Música que tiene vida, que lo contamina, saliendo por tu bocina, un sonido de libertad. Sé que tiene un ritmo que te fascina, que va de esquina a esquina, anunciando la verdad. Es más de lo que te supones, aquí no hay espacio pa' las malas intenciones. Directo del corazón de Dios, para nuestros corazones, aguanta, aguanta. Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre, esperanza que ilumina, esto suena bien. Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo, de América Latina tu voz fina, esto suena bien. Limpiando neuronas para que un error no repitas, que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas. Que con mis acortes, mi flow y mi letra bendita, pichón que aparezca, pichón que se quita. Levanta las manos y canta, celebra sin vergüenza, si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia. Levanta tus manos y canta, celebra en su presencia, creyendo que cuando este tema termine tu mejor temporada comienza. Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre, esperanza que ilumina, esto suena bien. Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo, de América Latina tu voz fina, esto suena bien. La crema mezcla, esto suena bien. La actúa como si esto ya fuera a pasar, ya nada para mi es igual. Y es que has cambiado, y amarte hasta me es pecado, el saber que tengo a mi lado, alguien que no sabe ni amar. Vas alejándote, de todo lo que antes amabas, ya eso de adorar no es nada, y de Cristo no quieres saber. Y eres tan diferente, humillándome enfrente a la gente, no se si esto me sea conveniente, si te sigo puedo decaer. Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal, y aunque no te quieras abandonar, tengo que aceptar que tu eres mi yugo decimal. Por cada día que pasa, no se que decir, me toco a la puerta y no me quieres abrir. Mírame a los ojos y dime si me amas como antes, no me mientas, se honesta y deja de fingir. Si me amas, porque nunca me llamas, ya no eres como antes, ya no me dices nada. Quisiera una oportunidad de arreglar, pero en realidad, ya eres tan diferente. Honestamente ya tú no eres la misma, yo creo que lo mejor para ambos es que dejemos las cosas aquí. Yo creo que Dios tiene algo mejor para ti. Yo no quiero llorar, solamente te pido, que nunca te olvides de Dios. Y aunque no te quieras abandonar, tengo que aceptar que tu eres mi yugo decimal. En estar más lejos de ti, pero más cerca de Dios. Los legendarios de Kendrick el Especialista. Gozando con DJ Cream y la crema mezcla. Sabiendo todos los latinos que están aquí en los Estados Unidos, celebrando este fin de semana la independencia. Fourth of July weekend. Están gozando con lo mejor de la música cristiana urbana. Déjame saber si estás en la casa, si estás con la familia, si estás disfrutando. Muchas bendiciones. Y disfruta de lo mejor de la crema mezcla. Súbelo. Soy el mismo desde que a Dios sigo. Todo el que me ha visto solo dicen wow, ey. Él fue quien lo quiso pararme del piso. Veo lo que me hizo y yo digo wow, wow. Nos ven en la calle y dicen wow, ey. Como ellos lo hicieron dicen wow, ey. Muchos nos preguntan qué pasó, ey. A Dios te camo entrar y les dimos el control, ey. Nos ven en la calle y dicen wow, ey. Como ellos lo hicieron dicen wow, ey. Muchos nos preguntan qué pasó, ey. A Dios te camo entrar y les dimos el control, ey. Me ven en la calle y dicen wow Cristiano pero con flow Dios me dijo dale con to' Mi pasado no le importó Tú puedes ofrecerme lo que sea La salvación no se negocia Lo que Dios me hizo es increíble No me sorprendo que alguien no me crea Tengo grasa y flow You already know Si llegamos se acaba la fiesta No robamos el show Tengo grasa y flow You already know Si llegamos se acaba la fiesta No robamos el show Nos ven en la calle y dicen wow Como ellos lo hicieron dicen wow Muchos nos preguntan qué pasó Adiós te camo en cry Le dimos el control Nos ven en la calle y dicen wow Como ellos lo hicieron dicen wow Muchos nos preguntan qué pasó Adiós te camo en cry Le dimos el control Alabanzas urbanas Mez...mez...mezcladas por DJ Cream Arredimido Dirregular Directamente desde la hermosa tierra de Guatemala Y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala Bien Y si estás en la calle Si estás en la calle Mi Sansa Y gracias por eso Mier San Marcos Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Que venga a tu reino Es nuestro anhelo y se haga tu voluntad En la tierra como en el cielo Cantamos yemos de alegría Esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales Rompe Señor las compuertas celestiales Así como dice tu palabra Señor Que destilen cielos desde lo alto Que tus nubes hagan llorar justicia Que brote la salvación en la tierra Y que crezca en ella tu justicia Te pedimos Señor abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Abre los cielos Otra vez elegir, tendría puesto la mirada en ti Estoy seguro que Dios te hizo pa' mí Tengo una vida pa' poderte decir Que contigo yo la paso muy bien Very good, very good, very good No hay nadie igual a usted Como tú, very good, como tú Hace el tiempo y mis ojos cada día te ven Very good, very good, very good Sé que a nadie igual encontraré Como tú, very good, como tú Por eso yo I love it, love it, love it, love it, love it I love it, love it, love it, love it, love it Eres tú la receta perfecta La última pieza de mi rompecabeza La que me cambia mi vocabulario a fresa Si no te veo entonces mi día no empieza Tú has estado ahí conmigo en cada batalla Contigo me quedo hasta que del mundo me vaya Cuando estoy lejos de ti mi corazón te extraña Trato de no hablar de ti pero el silencio calla Una sonrisa a mí me delata Cuando veo una imagen tuya en mi celular Estar contigo de eso se trata Porque a tu lado me siento bien en cualquier lugar Lejos de ti no quiero nada Si me necesitas tú me llamas Yo responderé la llamada Solo la muerte de ti me separa Así que contigo yo la paso muy bien Very good, very good, very good No hay nadie igual a usted Como tú, very good, como tú Va a ser tiempo y mis ojos cada día te ven Very good, very good, very good Sé que a nadie igual encontraré Como tú, very good, como tú Por eso yo I love you, I love you Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la Estás en la crema mezcla con DJ Kree Te falla, por más que lo intentes No pares el rumbo, levanta la frente Cuando algo te falla, sigue persistente Que lo sepa el mundo, que va para el frente Vámonos a la milla, al lado y dobla rodilla La fe no se muestra en una silla La luz que brilla no luce bajo la mesa El fruto por la semilla Que la verdad siempre te sirva de bombilla Para que apague todo lo que te retrasa Con la oración enfrentarás cualquier día Dilla y la malda jamás tocará tu casa Hacia donde friaré, te amaré, te amaré Seguro no será pa'l suelo Mirada pa' arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Con Dios todo lo puedo Cuando ya veo Para arriba, pa'l cielo Ese es mi consuelo Aquí no hay más frindesas De arriba me mandan la fuerza La crema mezcla Desde que yo te encontré Mi vida es pura alegría Ay, es pura alegría Ay, qué bueno, eh Tú sabes lo mucho que Me gusta tu compañía Es que tu compañía Qué buena, eh Contigo yo encontré Todo lo que no tenía Algo tan especial Que a veces ni me entendía De lo que me perdí Cuando no te conocía Porque tu amor, qué bueno, eh Bueno Tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Bueno Tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Que bueno, eh Desde que yo te encontré Mi vida es pura alegría Mi vida es pura alegría Ay, es pura alegría Ay, qué bueno, eh Tú sabes lo mucho que Me gusta tu compañía Es que tu compañía Qué buena, eh Contigo yo encontré Todo lo que no tenía Algo tan especial Que a veces ni lo entendía De lo que me perdí Cuando no te conocía Porque tu amor, qué bueno, eh Bueno Tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Bueno Tu amor es demasiado bueno Ay, qué bueno, eh Turn it up Turn it up, DJ Cream It's La Crema Mezcla Cada vez que te hablo de Cristo Me pones excusa Que eso es pa' viejo Que eso no se usa Cada vez que te invito a la iglesia Me pones excusa Que eso es pa' viejo Que eso no se usa Que eso no se usa Y tú dices que estamos locos Que estamos arrebatados Es que tú no sabes Lo que en Cristo hemos ganado La frescura de su amor El gozo que nos ha dado Es tu presencia Lo mejor que me ha tomado Te invito a mi fiesta Donde lo malo no cabe Para que la viva Después la compare Te invito a mi fiesta Donde lo malo no cabe Para que la viva Después la compare Ven, ven, ven Pa' que tú vea mi hermano Que gozae Un pari griteano Ven, ven, ven Pa' que tú vea mi hermano Que gozae Un pari griteano Ven, ven, ven Pa' que tú vea mi hermano Que gozae Un pari griteano Ven, ven, ven Pa' que tú vea mi hermano Que gozae Un pari griteano Que gozae Un pari griteano Temos a él, un party cristiano Tremendo tema para la bar, señores Y disfrutar de lo mejor de la música cristiana Urbana, la crema mezcla con DJ Cream Y cuando regrese te tengo más música También quiero saber de dónde está reportando la sintonía Como lo hizo Millie, que está en Cleveland, Ohio Disfrutando con la crema mezcla Regresen solo minutos Regresamos a las mezclas poderosas De la música urbana La crema mezcla con DJ Cream Disfrutando de lo mejor de la música cristiana urbana La crema mezcla con DJ Cream Saludando a Josué, que está reportando la sintonía desde Honduras Muchas bendiciones a todos mis hermanos allá en Honduras Disfrutando con lo mejor de la música cristiana urbana Aquí está músico En la crema mezcla ¡Súbelo! No fue suerte Fue que siempre estuviste ahí No me suerte No, no, no Pues fue contigo que pensí Alex, yeah This is the remix Y que yo solo quiero verte, sentirte, abrazarte Pues es tu amor lo que a mí me sostiene Yo quiero tenerte de frente y cantarte Que tú eres todo para mí Que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí, ya no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí, siempre Dios sigue junto a mí, siempre Oh no, no, no Dios sigue junto a mí, siempre No hay una sola batalla que no es Hay algo imposible con un granito de fe Siempre me endereza cuando todo está al revés Y cuando nadie me ve, siempre me ve, 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 ve Ven pa' acá y prueba de lo que te digo Por su perdón es que yo danzo Ven pa' acá y prueba de lo que te digo Su salvación es lo que traigo Tú de arriba, no fallas Tu fuerza me llena de agallas De arriba, no fallas Y puedo decirte Que no me siento solo, nunca solo Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo Dios sigue junto a mí, ya no me siento solo Solo, nunca solo Dios pelea por mí, ya no me siento solo Si todos se quieren ir Dios sigue junto a mí, siempre He quedado sin un rumbo y sin señal Muchas veces sin creer que eres capaz De sacarme de donde yo me metí Y ahora veo que así yo te comiendo así Camino, voy yo palestino Dejé la maleta y me atreví Lo viejo no viene conmigo Estoy listo pa' irme tras de ti Tengo boleto pa' irme rumbo a la ciudad Que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escalas hacia ti Voy sin escalas hacia ti Voy sin escalas hacia ti Me regalaste el ticket Me regalaste el ticket Te indique Y a dónde es que voy Yo te sigo así que iré No dejaré perder este momento Voy sin escalas para nuestro encuentro Y yo viajaré tranquilo Y yo viajaré tranquilo Mientras disfruto Para llegar al destino Tengo boleto pa' irme rumbo a la ciudad Que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escalas hacia ti Voy sin escalas hacia ti Los mismos ojos con otra visión La misma cara con otra sonrisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa No pero, ni el estilo, lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión, una nueva canción Y un nuevo corazón, y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor, que soportó el dolor Para darme vida y llenarme de calor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Mira me bien si no me reconoces yo El del jagueo después de la doce yo Aquel que siempre perdía el tiempo Pero con esto le doy el ejemplo Tengo un nuevo corazón y esa es la clave Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe Así seguiré hasta que todo esto se acabe Levanta las manos y es mejor que le alabes Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente Y ya pienso diferente, ahora yo soy así Aunque me encuentro en este mundo Ya yo no soy de aquí Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor Que soportó el dolor Para darme vida y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Disfrutando de lo mejor de la música Cristiano Urbana con TJ Cream Saludando a Marcela y Yari Que están allá en Medellín, Colombia Reportando a la sintonía Here we go Creo que nunca te has sentido como en esta Te fallo otra vez Te marqueo otra vez Y ahora llora sola en el huerto Hoy me arrepiento y quisiera reparar Tú lo que he hecho mal He perdido la cuenta de las veces que fue Yo no me había dado cuenta Te estaba matando De nuevo te maltraté tu corazón herido Quedó y ahora anda roto sin control Otra vez lo lástima y por ahí anda perdido Sufriendo poco a poco de dolor Oh na-na-na Oh na-na-na Oh na-na-na Oh na-na-na Oh na-na-na Y el Khalil Na-na-na-na El dinámico otra vez se ven y vos Soprano Esto es Empty Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dices que mi pasado ya no importa Porque tú, tú quieres un futuro contigo Que este presente es mi presente es mi regalo Pues mi lugar favorito es a tu lado Porque yo, yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dices que mi pasado ya no importa Porque tú, tú quieres un futuro contigo Que este presente es mi regalo Pues mi lugar favorito es a tu lado Y es que yo, yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dices que mi pasado ya no importa Porque tú, tú quieres un futuro contigo Que este presente es mi presente es mi regalo Pues mi lugar favorito es a tu lado Y es que yo, no te tengo que confesar Conocerte a ti pa' mi fue lo mejor A tu lado si me siento ganado A mí me encanta el café, a ti no Tú te quedas dormida temprano Y yo sigo sonámbulo hasta las dos Llego a la casa y siempre tiro todo Y tú organizas tus blusas de A a la Z De blanco a color Así somos Tan diferente aquí estamos Me encanta el frío Y tus deseos acabas y regresa el verano Así somos Dios tiene un sentido de humor Y mientras más desacuerdos tenemos Más crece el amor Tan diferente Pero nos amamos Nos complementamos Y es tan imperfectamente perfecta Diferente Pero nos amamos Nos complementamos Y es tan imperfectamente perfecta Para mí Tú eres perfecta 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 Es mi son tan diferente, pero nos amamos, nos complementamos, tan imperfectamente perfecta, diferente, pero nos amamos, nos complementamos, tan imperfectamente perfecta para mí. Síguelo en Facebook y en Instagram, y pide tu canción favorita con el hashtag LaCremamezcla. Let's switch it up right now con un poquito de trap cristiano, te tengo música de Harold Velázquez, también un poquito de Redimido, y aquí está, de la A la Z, Alex Zurdo, en LaCremamezcla, let's go. Me formaste, y al pasado dije no, 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 tú llamaste, y yo te seguí sin pensarlo, me formaste, y al pasado dije no, 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 no. Ey, rotundo, a mi voluntad la saqué de tu trono, protege mi mundo, tú eres mi capa de ozono, el ego se fue en abandono, la carne ya no la sazono, el cielo es mi bono, claro, sin obediencia funciono. Welcome to my city, ahora soy free como Willy, pedir para el cielo es mejor, que pedirles a Alexa Basiri. Hey, sí, tienes razón, sin ti no despega mi avión, si tú no manejas mi vida, es como acercarte o sin corazón, son. Con vosotros me mi cross, y brinco más que Chris Cross, Chris to the real big boss, con mejores noticias que Fox. Tú llegaste a mi vida y le diste un detox, con la bruja el pecado retaste, y a mi alma le diste un plus. Tú llamaste, y yo te seguí sin pensarlo, me formaste, y al pasado dije no, 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 no. Tú llamaste, y yo te seguí sin pensarlo, me formaste, y al pasado dije no, 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 no. Trap 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 No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh So, Wembo que nace ahí, si aquí ya todo se dijo No es un sueño, acaba de escuchar a tres tipos en un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo, son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música, voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo, es por estar consumiendo conejos malos Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan, los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho los que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando Pero alguien tiene que decirle que le bajen cien porque se están pasando Soy un todo terreno, terreno Vine a arrancar la semilla del veneno, veneno La caja del trap se ve linda, pero hay que cambiar el relleno, relleno Pariseo no quiera frenarme, que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el nazareno Trap 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 mesura ni censura en su vocabulario, y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh. Las tipas mías no son trappes ni sicarios, son raperos con un don extraordinario, por ganar tu alma van a hacer lo necesario, y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh. Yo, y hasta aquí han llegado estos... Alaba, exalta, y gózate con la crema mezcla de DJ Cream. DJ Cream. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme, nadie puede consolarme, llamarme, así, como lo haces tú, como lo haces tú, así como tú. Soy un ser humano común, hombre de carne y huesos, que ríe, que sufre, que sueña, canta y llora, y crece a base de procesos. Me alcanza la vulnerabilidad, nado en un mar de fragilidad, pero no me rindo con facilidad, porque te haces fuerte en mi debilidad, sí, sí, fui hecho perfectamente, con un potencial súper excelente, pero no soy autodependiente, necesito que me dé tu mano diariamente, cuando todo parece derrumbarse, hay muchos lugares para esconderse, pero en buenas y malas me paro bajo tus alas. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme, nadie puede consolarme, llamarme, así, como ahora haces tú, como ahora haces tú, así como tú. Cuando todo se pone mal, no hay un mejor lugar para refugiarse, a tu lado quiero quedarme, de ti no pienso alejarme, tu inigualable amor, es más que suficiente para yo saciarme, solo tú puedes llenarme, sabes cómo conquistarme, de veras no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo, pero algo yo sé y es que estoy aquí por tu amor y tu abrigo, si a mi lado vas no tengo temor, yo siento que puedo volar, estoy amarrado, que a ti estoy atado y nunca me pienso soñar, nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme, nadie puede consolarme, llamarme, así, como lo haces tú, como lo haces tú. La crema mezcla Sé que no soy el primero en confesarme pa'l mundo entero, no tengo amor al dinero, ya no es hacer chavo, es hacer lo que quiero, yo sé que Dios es lo primero, meto manos, no pongo peros, hay guerra espiritual, pero Dios es mi hermano, hermano. Dios es lo primero, es lo primero, la gente me sigue, ¿por qué? Porque Dios es primero, Dios es primero, Dios es segundo y tercero. Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, wow, wow, Dios es primero, Dios es primero, wow, wow. Dios es primero, y yo sin él a la izquierda soy un cero, yo soy el mozo, él es el cocinero, él es el mensaje y yo el mensajero, ha, alfa y omega, principio y fin, él me hizo un detox y me puso clean, sin miedo a los hombres temiendo el king, a mí no me condena ni el Sanedrín, yo le di mi vida por entero, las llaves de mi corazón están en su llavero, él es mi rey y yo su guerrero, llevo su palabra por el mundo entero, y tú, y tú, y tú, aquel y tú, que no quieren cambiar de actitud, mi Dios le manda la solicitud, antes de que terminen en el ataúd. No permitas que me olvide, de tu misericordia conmigo, él vive, él vive, él vive, 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 todo lo que canto Jesús que lo escribe, él vive. Dios es lo primero, es lo primero, la gente me sigue, ¿por qué? Porque Dios es primero, Dios es primero, Dios es segundo y tercero, Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, wow, 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 yeah. God is first, él escribe mis vers, vivir sin él es como Google sin el Search, ¿Qué estoy haciendo? Poniéndome ready pa' predicar dentro de la church Un ángel me cuida, por eso no tengo la purse, no tengo la purse Lo primero que leí fue Sansón en los jueces Dios, líbrame de las filisteas que mi pelo crece Saca los que están por el pan y los peces Él nos libró de las tinieblas, dice el libro colosense Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego No hagas tesoro en la tierra, dejarlo en el cielo, dice Mateo El que gana el más es sabio, soy emperador como Octavio Cuida lo que dicen tus labios, que tú estás usando palabras del diablo Sé que no soy el primero en confesarme pa'l mundo entero No tengo amor al dinero, ya no es hacer chavo, es hacer lo que quiero Yo sé que Dios es lo primero, meto mano y me pongo pero Hay guerra espiritual, pero Dios es mi hermano, hermano Dios es lo primero, es lo primero, la gente me sigue, ¿por qué? Porque Dios es primero, Dios es primero, Dios es segundo y tercero Dios es primero, 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 Dios es primero La crema de escala Gracias porque es pa' brillar, no me he hecho falta, no pa' cada nadie Yo pa' lo mismo, tengo que gozar, pa' no de ver nada, ni depender de nadie Oh, mi Dios, dale papá pa' Dios a pesar de todo Aunque hice un par de vueltas pa' salir del lodo Joseando de cualquier modo Por el progreso ajeno yo no me incomodo Amén, amén, amén Y te di atento a lo del otro y yo estoy en la mía Buscando mi money todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Te di atento a lo del otro y yo estoy en la mía Oh, me di atento a lo del otro y yo estoy en la mía Oh, me di atento a lo del otro y yo estoy en la mía Yo estaba pa' aquel, pa' el que dobló Pa' el que criticó, pa' aquel que no creyó Si estamos aquí, es gracias a Dios De la caña y del joseo te puedo hablar Yo voy a indiciar que temprano se levanta No aquel que anda atracando por ahí A más cada o en la volanta Todos quieren ser bandidos, todos quieren ser patrón Pero que quiten una vida por una infanta, cabrón Pero que malita impotencia Hasta donde llega la delincuencia Dios mío, dame paciencia Veo cómo hasta los menores le roban la inocencia Dime cuál es la necesidad Manito, ¿cuál es tu prioridad? Botar todos los cuartos por ahí bebiendo romo Que hacerle bulto a los tuyos, mío, no seas palomo La música a mí me rescató Y del barrio una estrella salió Y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Pero con fe manito que escondió se va a poder Usted ya está en todo lo del otro y yo estoy en la mía Buscándome el money todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Usted ya está en todo lo del otro y yo estoy en la mía Y siempre andamos que todos los días Y nunca me desesperes porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría This is the facial remix Indica Albertico Que lo que tú dices ahí Estamos activos manito No la dejes caer Dice la palabra en Corintios 1.28 Que Dios escogió de los vil y menospreciados Para avergonzar a los que se creen sabios Tú podrás tener lo que tú quieras Tú podrás ser el más duro, el que más hace bultos Es más, el número uno del país Y Dios puede coger al que menos tú esperas Y destronarte Recuerda siempre los pies en la tierra La humildad Y bienaventurado el varón Que con el sabor de su frente Lleva el pan a su hogar Y lo hace honradamente Que Dios me lo bendiga República Dominicana Dímelo que esto Que lo que tú dices Remy Ahí tiene un boito de Farruko En la mía de Remix Sonando fuerte en la crema mezcla con DJ Cream Cuando regrese te tengo más música también Tus saludos y peticiones Conéctate conmigo en Facebook en IG Arroba DJ Cream Yo regreso en solo minutos con más de la crema mezcla Seguimos con esta fiesta mundial Dándote lo mejor de la música cristiana urbana La crema mezcla con DJ Cream Transmitiendo a través de 40 emisoras a nivel mundial Déjame saber de qué país, de qué ciudad Está reportando a la sintonía Como lo hizo mi panita José Que está allá en Fort Myers, Florida Disfrutando de la crema mezcla Tengo un corazón más de una vez Y poco a poco puse una pared Pensando que eso me iba a guardar Si sabes que eso me iba a limitar Me iba a bañar Y hoy ando buscando a alguien Alguien que me pueda ayudar A sanar Llamen a un doctor Llamen a un cirujano por favor Que hay veces que yo siento que no tengo solución Llamen a un doctor pero que juzguen al mejor Por alguien que pueda restaurarme este corazón La crema mezcla Yo voy a hacer lo que tú quieres que sea Lo que sea que sos fuerte No voy a hacer lo que quieren que yo sea Aunque el mundo se moleste Yo quiero ser, quiero ser un vaso Un vaso pa' darte, bebé Del agua de vida eterna le voy a ofrecer Yo me disfruto vivir al cielo Camino confiado cerca de ti Yo me disfruto vivir al cielo Siempre esperando y pensando en ti Dios, el amor que tú me das Que está dentro de mí Le doy a los demás Desde que me rendí Como brisa que abraza Tu amor es así No se ve cuando pasa Pero está ahí Como brisa que abraza Tu amor es así No se ve cuando pasa Pero está ahí De la A la Z Pa' que sepa Alex Soto Un dinamico otra vez Y el Khalil Ya tú sabes quién es Que es el Leo Pa De la A la Z Music Estás en la crema mezcla con DJ Cream Tengo 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 La gana de seguir cambiando Pero sigo tropezando Y no entiendo Entiendo Como me amas aun sabiendo Que me seguiré cayendo Oh no Y no quiero ni pensar Que te ofendo Oh no Y aquí estoy Una vez más Para pedirte que vengas a sanarme De mi humanidad Una vez más Una vez más Ven y sáname De mi humanidad, de alma y cuerpo entero Mi carne es un pecado y siento que me muero Por eso vengo a ti Con mi desespero Tienelo Ven y sáname No me caen dedos en la mano pa' contarte Todas veces te fallé, ni todas las que vas a fallar Pasan meses, pasan años y todavía sigo aquí Tratando de ser feliz Pero la vida es así Un sub y baja, no se arreglarla La vida y yo nos llevamos tan mal Grito socorro y amigos se van Yo desesperado ya no sé ni en quién confiar Y tú, en mi oscuridad fuiste luz Lo entregaste todo en la cruz Toma mi corazón, aunque está en pedazos Ya no sé qué hacer Ven y sáname Ven y sáname Ven y arréglame Este roto corazón es lo único que tengo Ya no palpita Ya no palpita Ven y sáname Ven y arréglame Este roto corazón que es lo único que tengo Ya no me olvido Si no hay algo de mí Si hoy estoy aquí Es porque tu amor no me ha fallado Es porque tu gracia sigue a mi lado Me cuidas, me otorgas perdón Y ahora vivo completo a tu manera Amas, medalla, edición Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Y es que todo lo que tengo se lo debo a usted La oración puso al pecado contra la pared Y le confesó que Jesús hació mi sed Que no caigo más en tu regala Combino yo mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco Con el alma vacía Y combinó mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco Con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Música La crema mezcla Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Quiero sentir tu paz Llévate la ansiedad Dame serenidad Y vencer la tempestad Oh yeah Acuérdame Que no existe nada Que esté fuera de tu plan Perdóname Por algunas cosas que no quisiera aceptar Si no estás es una tortura Si te busco Si te busco mi vida se cura Sin duda Es el quinto tu ayuda Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo La crema mezcla Dime si te acuerdas de mi Mi amor es profundo No te lo llena este mundo Solo quiero que me busques Dime si te acuerdas de mi Mi perdón es profundo No merezco ser segundo A mi que me toca el primer lugar Y yo lo sé, yo lo sé Que me olvides de verte y me alejé de ti No entendía como fue que pasó y así Que yo quiero que tú me entiendas Que yo retrocedí ese día Que yo sentí ese día Que yo sentí ese día Se lo había vuelto atrás Me han vuelto en los deseos Y en el tra 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 Vivía en la fecha Era vivía por vivir ¿Para qué seguir? Ya no quiero seguir así Eh, yo sé que eh Me olvidé de ti Encontré la forma de volver a hablarte Yo sé que ya no estás Dime si te acuerdas de mi Mi amor es profundo No te lo llena este mundo Solo quiero que me busques Dime si te acuerdas de mi Mi perdón es profundo No merezco ser segundo A mi que me toca el primer lugar Casi toda una vida estando contigo Y hablando por ti Nunca me di por vencido Yo siempre estuve alerta Bien Aunque en tu mente no estuviera Todos los años Todos los meses Todos los días Esa vida tan bonita Y no me buscaste Aquí estoy esperándote Y ya yo me cansé Ya no quiero correr de ti Claro que me acuerdo el día en que te conocí Prefiero ignorarte antes de volver a ti Eh, me aquí Dime si te acuerdas de mi Mi amor es profundo Tú lo llenas este mundo Solo quiero que me busques Dime si te acuerdas de mi Mi amor es profundo Tú lo llenas este mundo Un, dos, tres, y... Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación Fue en base a cuanto tú me amas La vida me trajo acordes graves Y esa canción tú te la sabes Yo no sé si en do O en re O en mi O arranco en fa Para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en do O en re O en mi O arranco en fa Para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Hey, hey, hey Síguelo en Facebook En Instagram At DJ Cream Y pide tu canción favorita Con el hashtag La Cremamezcla Let's switch it up right now Y nos vamos para RD República Dominicana Súbele volumen Y disfruta esta alabanza urbana Con DJ Cream La Cremamezcla Llegan los que montan el show Y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios Aprende la calle Llegan los que montan el show Y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios Aprende la calle Con la música que retumba Tumba 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 Con la música que retumba Tumba 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 Con la música que retumba Tumba 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 Con la música que retumba Tumba 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 A los que se aman a sí mismo Vine a matarlos Vine a enterrarlos Y luego a resucitarlos Con cada tema en escena Sacando flemas Rompo esquemas Estoy en el blanco y no lanzo dardos Soy solución que limpia el mundo de parásitos No me detienen Ni aunque haya mucho tránsito Tránsito por el sendero misterioso Con cada rima que anoto Cada beat lo destrozo Las palabras que digo son disparos Que no puedes detener Ni con el kit mejor armado Este es otro tema más Con mucho flow derrochado Peter me tipió el rompiendo Frojos ni se han asomado Y esa carta hicimos llenos de la chequina El que no está definido que se defina Con Dios de la mano me supero a mi mismo Siempre que suelto un dembo Provojo un carta que no Llegaron los que montan el show Y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios Aprende la calle Llegan los que montan el show Y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios Aprende la calle Con la música que retumba Tumba, 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 tumba Con la música que retumba Tumba, 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 tumba Yo invito como Mayweather Yo me voy pa'l cielo y eso va a ser forever En un carro de fuego con asientos Llama, quita, coja, anda Ando con Peter tienen que dame banda Nadie compite mi valor no se ablanda Un guerrero negro pero no nació en Wakanda Traja el saoco, oco, Cristo me corrige siempre que me equivoco Con amor y flow tu alma la toco, toco Nadie colocará la rima como la coloco Llegan los que montan el show y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios, aprende la calle Llegan los que montan el show y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios, aprende la calle Con la música que retumba, tumba, tumba, tumba Con la música que retumba, tumba, 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 tumba Con la música que retumba, tumba, 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 tumba Con la música que retumba, tumba, 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 tumba La crema mezcla Quita todo lo que no edifica, pon protección al corazón Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción Quita y pon, quita lo malo don, te daña el corazón y ponle asunto a los buenos Quita y pon, quita lo malo don, te daña el corazón y ponle asunto a los buenos Y pon a Dios que él es bueno Cuítate de lo que el ojo ve David, por la window esta vez sabe Te cautiva el color de su test y después todo sale al revés Si te descuidas en la movida por estar mirando una fruta prohibida Y se entera el dueño de su amor, serás como recta pa'l bateador pues Maniño que tú analizas y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo Maniño que tú analizas y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo Quita lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón Quítale los ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción KITI PONKITI 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 PONK De su gloria pa' que te dé el mapa y seas libre de lo que te atrapa Ando con el papá, ahora soy papá, porque mi papá siempre me empapa, papá De su gloria pa' que te dé el mapa y seas libre de lo que te atrapa, papá No estoy solo, no ando solo, no estoy solo Él siempre está conmigo, besó el enemigo, te dije yo no ando solo Ando con el papá de tú, te de entreguen, que no están haciendo na' y no pueden Frontear mucho con rima, que el negro se avecina y un beso le cocina, que ustedes no proceden No es que yo me la doy, es el río que me doy, un saludo al filete que es de mi convoy Batañas, yo no sé cuál es tu gran hazaña, no engañas al público, eres tú quien te engañas Quieren frontearme, estoy viendo dinero, al primero que empaquetan al paquetero Tú no sabes la sociedad en la que tú vives, se creen muy maduros y mueren como pibes No van en ascenso, van en declive, porque no se aman como aman el tabaco Mientras que yo estoy tranquilo en lo mío, atado a Dios y fundido del cagón Estoy con el papá, ahora soy papá, porque mi papá siempre me empapa Papá, de su gloria pa' que te dé el mapa y seas libre de lo que te atrapa Ando con el papá, ahora soy papá, porque mi papá siempre me empapa Papá, de su gloria pa' que te dé el mapa y seas libre de lo que te atrapa Papá, papá, papá No estoy solo, no ando solo, no estoy solo, él siempre está conmigo, beso al enemigo, te alige yo La crema de esclavos Estoy verificado en TikTok y IG, está bien, verificate en el libro de la vida también Como quiera 25 por 4, así que estamos al 100 Hey, eso no me quita ni me pone, decidí ser yo en un mundo lleno de clones Yo no busco que me mencione, Dios conoce mis intenciones Estoy verificado, cao, 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 cao Aunque blue check no me lo han dao Estoy verificado, cao, 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 cao Yo ha sido bueno, demasiado Estoy verificado, cao, 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 cao Blue check no me lo han dao Estoy verificado, cao, 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 cao Yo ha sido bueno, demasiado Mi nombre está en el libro de la vida y es lo único que importa Porque la vida es muy corta No quiero ser como aquellos que están amargados, que ni ellos mismos se soportan Y yo tengo un gozo pegajoso Para los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso Está verificado en TikTok y IG, está bien, verificate en el libro de la vida también Como quiera 25 por 4, así que estamos al 100 Eso no me quita ni me pone, decidí ser yo en un mundo lleno de clones Yo no busco que me mencione, Dios conoce mis intenciones Estoy verificado en TikTok y IG, está bien, verificate en el libro de la vida también Como quiera 25 por 4, así que estamos al 100 Eso no me quita ni me pone, decidí ser yo en un mundo lleno de clones Yo no busco que me mencione, Dios conoce mis intenciones Estoy verificado, cao, 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 cao Los blue check no me lo han dao, estoy verificado, cao, 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 cao Yo ha sido bueno, demasiado Estoy verificado, cao, 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 cao Los blue check no me lo han dao, estoy verificado, cao, 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 cao Yo ha sido bueno, demasiado Y yo tengo un gozo pegajoso, pa' los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso. Y yo tengo un gozo pegajoso, pa' los que son odiosos, tengo un gozo peligroso, está bien contagioso. Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream. Ey. Trae agua para los sedientos. Fluye, vida, que hasta revive el mar muerto. Agua, río o así pa' tu desierto. Agua, agua, agua. ¿Cómo corre el río por todo mi ser? ¿Cómo corre el río por todo mi ser? Te pido, confío en Cristo, mi rey. Te pido, confío en Cristo, mi rey. ¿Cómo dicen? Que fluye, que fluye, que fluye. Que salta, que salta, que salta. Que fluye, que fluye, que fluye. Que salta, que salta, que salta. Que fluye, que fluye, que fluye. Que salta, que salta, que salta. Que fluye, que fluye, que fluye. Que salta, que salta, que salta Agua que no se evapora Que te quita la sed en el cora Una piscina que el alma mejora Disponible 24 horas Consolación para el que llora Si la toma de Dios te enamora Aprovecha porque te demora Como el tiempo es ahora Llenamos la cisterna con el agua fresca Ven, traite el corazón para que lo abastezcas Con esto vamos a Satan Y fluyo mejor que Aquaman Ahoja el pecado enseguida Es agua y salva vida Cuando corre el río por todo mi ser Cuando corre el río por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey Como dicen Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Yo regreso en solo minutos con más de lo mejor De la música cristiana urbana La crema mezcla I'm coming right back Regresamos a las mezclas poderosas de la música urbana La crema mezcla con DJ Cream Sigan disfrutando este fin de semana Fourth of July weekend Aquí en los Estados Unidos Celebrando la independencia Y dándote lo mejor de la música cristiana urbana Aquí está Jean Lay, doble R Esta se llama Por Encima Representando Cuba Y los muchachos me dicen que vienen por ahí Bien fuerte con el remix Check it out, let's go Ayer parte con el creador del universo Y Metatron me dio su libre este verso Me dijo, hijo, que ponga algo con esto Y confía que ya ve, va a ser el reto Yeah, se supone que no diga lo que sé Porque canto por pasión, no por interés Muchos tienen su tumbao y otros tienen su H Pero yo tengo la unción del pentecoste Yeah, por encima, por encima Mucha unción, vamos pa' ti la tarima, yeah Por encima, por encima Y tiembla la tierra con cada rima Por encima, por encima Mucha unción, vamos pa' ti la tarima, yeah Por encima, por encima Y tiembla la tierra con cada rima Fimé con el altísimo y me regaló La llave de la puerta que usted me cerró Cuando nadie creía en mí Dios me patrocinó todo Tiene su tiempo y el mío llegó Así que quítate del medio que no tengo freno A recogerse que llegó el relevo No soy de esta tierra, no nos comparemos El ritmo es de calle pero el flow es del cielo, yeah Por encima, por encima Mucha unción, vamos pa' ti la tarima, yeah Por encima, por encima Y tiembla la tierra con cada rima Por encima, por encima Mucha unción, vamos pa' ti la tarima, yeah Por encima, por encima Y tiembla la tierra con cada rima Gózate este reggaeton con letras clean En La Crema Mezcla Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor Me va sanando Desde adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor Me va sanando Todo el tiempo Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, 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 locura todo Tu amor es medicina Cuando la enfermedad se avecina Cuando la tristeza me domina Ni que acitromicina Ni que garamicina Tú eres mi fuente de vitamina Me baja la bilirubina cuando estás Y más cuando comprendo que nunca te vas Te has convertido en mi mayor tesoro Tú vales más que el oro Por eso es que te adoro Me baja la bilirubina cuando estás Y más cuando comprendo que nunca te vas Te has convertido en mi mayor tesoro Tú vales más que el oro Por eso es que te adoro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor Me va sanando Desde adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor Me va sanando Todo el tiempo Y aquí vamos otra vez Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, locura, locura todo Locura, 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 locura todo Y aquí vamos otra vez Si el del mundo Si el del mundo es mi barco no vivo sin miedo Me vas a pasar Y aquí vamos otra vez Yo me llamo Dios me dijo caerle Dale, vamos allá Dale, vamos sin bajarle Ey Oró pa' que Dios me vuale Que de este camino yo no voy a quitarme Y aunque pueda ser estrecho Nunca cambiará el hecho de lo que por mierda es hecho Lo malo en mi desecho, no hay comentario que me saque por el techo Él me dijo, ven, y pues yo me fui de pecho Yo no fantameo cuando se trata de Cristo Analizo bien las cosas, analizo bien las cristo Soy a fuego, pero con las cosas de Dios soy el Cristo Estos códigos son reales, aunque a veces los es Cristo, ey Y ahora no me da, mi victoria está cerca, no está lejos De Cristo soy reflejo, entregar tu vida, eso es mi consejo Y ahora no me da, mi victoria está cerca, no está lejos De Cristo soy reflejo, entregar tu vida, eso es mi consejo Vamos allá, dale que nos damos pa' luego Con él todo lo puedo, si me acompaña nos vamos a juego Y dale, vamos allá, tranquilo que hasta solo le llego De tanto que confío que a mí no estás ciego Si el duerme en mi barca la vengo sin miedo Vamos allá, tranquilo que hasta solo le llego De tanto que confío que a mí no estás ciego Si el duerme en mi barca la vengo sin miedo Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da Que tu palabra me guíe, 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 que la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo con yo cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor No lo puedo negar Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estoy mejor 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 Dale, que si te caes en el sol a ti se vale Esto no es para normales Para los super espirituales Esto es pa' el que confía Dale, que al que se mete contigo no le sale No te desvíes por las cosas naturales Que las tuyas son sobrenaturales Esto es pa' el que confía Dale, mira que está cerca la meta Sigue subiendo la cuesta que tu fe no se comprometa Del miedo y la ansiedad estoy a dieta Ando en busca de mi bendición Hasta en bicicleta Y yo sigo cobriendo y él ya por mí me frontea Sabe que conmigo no que la cosa le va muy fea Porque no pienso quitarme en que me suba la marea Sostenido de Jesús aunque la barca se jamatea Tú sabes cómo lo hacemos, no paramos y nos movemos En contra de la marea duro es que yo remo Caminando por encima del fuego ya no me quemo Al enemigo lo tengo ajorao y yo voy sereno A la vida vamos a darle pa' que crea Que ando con la fuerza el choque del cielo y no titubea Tú sabes que aquí rogamos porque podemos Porque todo el que llegue vacío sale súper lleno Dale, que si te caes en el sol a ti se vale Esto no es para normales Para los super espirituales Esto es para el que confía Dale, que al que se vete contigo no le sale No te desvíes por las cosas naturales Que las tuyas son sobrenaturales Ya no vivo la vida loca Por si la mosca La vida cambia si el espíritu te toca O predica pa' que conozcan a la roca Me sale por los poros y me tapa en esta boca Es que esto he probao' Lo he probao' Pero el fuego par de veces me he pasao' Lo he probao' Lo he probao' Estoy probao' Estoy probao' Estoy probao' Estoy probado, estoy probado, una vida ya me fui loro serrano Pasé tanto por el fuego que me convertí en llama La visión está clara, quitaron mis escamas Ya no soy esclava de la grama y de la fama Esto es Tino's Deep, ellos siguen en pijama Habrá picheos cuando me invitan a citas Yo estoy probado, no soy la misma muchachita A la inseguridad le dije no te vistas Que voy a predicar con mi vida y con la pista Doble porción como que cargo gemelos sin fronteo Pero hay que reconocerlo, Jesucristo es mi modelo Me da sabiduría de bisabuelo Yo estoy probado, no pueden verlo Es que estoy probado, estoy probado Por el fuego un par de veces me he pasado Estoy probado, estoy probado Con la vida ya me fui loro serrano Oye loco, estoy probado, estoy probado Por el fuego un par de veces me he pasado Estoy probado, estoy probado Con la vida ya me fui loro serrano Más calle que un perro realengo Tú no duras tres minutos en el barrio de donde vengo Te quiebras con el peso que sostengo Porque yo viví la calle y a ti te la conto Ñengo En la calico con lo que antes cortaba coperi Ahora soy un misionero y predico a los nyeris Me da risa cuando hablas de calle y de glock Con tu calle me ensaya que un baile de tiktok Es underpop, todo tengo por basura Estaba envenenado pero Cristo fue mi cura Yo vivo en el reino, no me hables de cultura Tu cantadura de Yankee, mi vida fue dura Ya no vivo la vida loca o sin la mosca Mi vida cambia si el espíritu te toca Pobre discas pa' que conozcan a la roca Me sale por los poros y me tapa en esta boca Es que estoy probado, estoy probado Por el fuego un par de veces me he pasado Estoy probado, estoy probado Con la vida ya me fui loro serrano Oye loco, estoy probado, estoy probado Por el fuego un par de veces me he pasado Estoy probado, estoy probado Con la vida ya me fui loro serrano Seguimos a la onda del señor con esta crema mezcla De música cristiana urbana Oye si quieres escuchar más música Puedes entrar a mi canal de YouTube Donde tengo un montón de videos Para disfrutar, alabar al señor Y gozar con lo mejor de la música cristiana urbana Vamos a subirle el tempo Aquí está Arturi Pepper Esta se llama Vive el Rey Jesús en la crema mezcla Mi Cristo vive Cristo vive Mi Cristo vive Mi Dios no está muerto Él vive en mí Me da la victoria sobre todo en mí Mi Dios no está muerto Él vive en mí Me da la victoria sobre todo en mí Mi Dios no está muerto Él vive en mí Me da la victoria sobre todo en mí Mi Dios no está muerto 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 ¿Cómo? Resucitó Y en su trono está sentado Resucitó Y en su trono está sentado Resucitó ¡Como! ¡Vive el rey Jesús! ¡Como! ¡Tropic again! ¡Como! 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 Turn it up, turn it up, DJ Cream. It's La Crema Mezcla. ¡Qué bueno! ¡Eh, qué bueno, eh! ¡Eh, mío, qué bueno, eh! ¡Eh, qué bueno, eh! ¡Eh, mío, qué bueno, eh! Yo no sé equivocar, se cumple lo que sale de su boca, ey. En esta vida loca, yo tengo mi calza sobre la roca, ey. Yo tengo un Dios que no falla, así que ninguno me toca. Yo tengo un Dios que no falla, así que ninguno me toca. Baby, you're good. Dios ha sido bueno y no es porque cumple todos mis deseos. Si fuera a shot, arregla el panorama cuando en el ambiente se me pone feo. Él tiene plan, es grande estapa, y por eso es que nadie se le escapa. Confío en él para que guíe mis pasos, solo vuelto en el mapa. Quiero que saquen los panderos, que la piel te empezó. Por la mano en el cielo, que yo he sido bueno. Todos los días al suelo y todas las manos al cielo. Vamos a la gracia, vamos a la gracia, Dios ha sido bueno. Todos los días al suelo y todas las manos al cielo. Vamos a la gracia, vamos a la gracia, Dios ha sido bueno. Qué bueno, eh! Qué bueno, eh! Eh, mi Dios, qué bueno, eh! Eh, qué bueno, eh! Eh, mi Dios, qué bueno, eh! Eh, mi Dios... Puede ser que todo salga mal. Pero con Cristo venimos a celebrar. Oh, eh, 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 la onda de David no tiene el poder Oh, eh, 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 en mi fue la que hace montañas mover Oh, eh, 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 la onda de David no tiene el poder Oh, eh, 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 en mi fue la que hace gigante calle Oye, porque no se trata de la fuerza o la estatura del gigante Ni de las palabras que diga con la intención de intimidar Se trata de que cuando Dios te ha prometido la victoria No existe enemigo que te la robe La onda de David Mi victoria está segura Estamos activos Oye, porque aquí tenemos la onda Tenemos el flow Tenemos el estilo Y también tenemos la onda de David Pero sabemos que no se trata de nada de eso Se trata de que si Dios es por nosotros Entonces, ¿quién contra nosotros? Música positiva para que te sientas mejor Esto es La Crema Mezcla Nuestra relación es única Es orgánica Fuera de lo normal Por toda la eternidad Es algo ilógico Que no puedo explicar Que me ames así No escogiste a mí Si mereces o no No entiendo este amor Si me pido va a gustarme Nunca llega tarde Tiene mi pin Tiene la ruta Siempre pa' llegarme Amor inquebrantable No importa lo que hable Moriste por mí Me pierdo en tu mirada No quiero que se termine aún No Me dan ganas de amar Y de continuar No vale la pena Si no estás Mi corazón es su altar Es el lugar Donde yo te quiero Hablar Ya no quiero habitar ¿Dónde me quieres llevar? Cándome un amor que solo puedes llenar Solo quiero descansar, no me quiero separar Que esa paz que la tormenta puede calmar Y vos solo por ti no te das por vencido Si es por mí, aunque yo me caiga y descuida Tu amor no me falta, que yo me desvíe Tu amor no me falla Nuestra relación es única, es orgánica Fuera de lo normal, por toda la eternidad Llegó la hora, vamos a celebrar Jesús está aquí y hoy hay fiesta Hagan espacio que vamos a brindar Vivir, gozar En la mano al aire, sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega hasta el cielo Un grito de búbilo Uno, dos, tres Un grito de búbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Ya basta la mano en cielo Ya es hora que rompa hielo Ya no grito en júbilo Brincando aquí no existe el miedo Estamos de fiesta a fiesta Hasta que amanezca fiesta Dejando toda pena en su presencia Que se sienta Una mano al aire sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Cuando todo sale bien Miro al cielo y sonrío Y doy gracias a Dios Y si todo sale mal del problema Yo me río y sigo confiando en Dios No importa lo que veo Yo solo creo Él es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Que nada te roba el gozo Nada te roba el gozo Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Es que el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Tengo un gozo en mi alma Y en mi ser Él No importa lo que veo Yo solo creo Él es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno No importa lo que veo Yo solo creo Él es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Dios es bueno Que nada te robe el gozo Nada te robe el gozo Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es que el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Tengo un gozo en mi alma y en mi ser Tengo un gozo en mi alma y en mi ser Seguimos de fiesta alabando al Señor Y dándote lo mejor de la música cristiana urbana Gracias a las 40 emisoras que están en sintonía También si te perdiste algo de programa Lo puedes descargar completamente gratis Entrando a iTunes, Tuning Radio y iHeart Radio Dios me los bendiga Y I'll see you next week en La Crema Mezcla